El proyecto nace en realidad con un enfoque inclusivo desde su génesis. Queríamos tener una oferta de alojamiento, de actividades turísticas y rutas en la Araucanía que pudiéramos llevar a personas en situación de discapacidad física, auditiva, visual, autismo a recorrer nuestra región de una manera accesible, dando todas las facilidades para ello. Y bueno, esa era nuestra intención antes de la pandemia. Y luego tuvimos que reinventarnos y focalizarnos más en otro servicio que teníamos contemplado que era la asesoría y la capacitación. Y eso es algo que hemos podido hacer online durante todo el 2020. Pensábamos que el 2021 iba a cambiar un poco el tema, pero lamentablemente no ha sido así. Entonces hemos seguido con ese foco. Algo pudimos hacer en el verano de realizar actividades y prestar el servicio turístico que quisiéramos. Pero por otro lado ha sido muy interesante cómo hemos podido llevar adelante esta plataforma de servicios online y a todo Chile y a toda Latinoamérica también. Es decir, tuvieron que hacer un giro un poco en lo que venían haciendo o en la idea inicial del emprendimiento. Y hoy día entonces están dedicados más bien, dado el contexto de pandemia, están más bien dedicados a la capacitación, a los cursos online por lo que veía en pantalla. Exactamente. Estamos con una oferta permanente en nuestra página web turismoinclusivo.cl de una serie de cursos relacionados con el turismo inclusivo, tratando de abordar las temáticas que están ahí, que son parte de nuestro logo, ¿verdad? Y también realizamos materiales en braille, adaptando a lengua de señas, con pictograma, para que los servicios turísticos tengan una mejor información para los clientes, para sus usuarios. Y eso también ha sido algo muy interesante que también lo hemos prestado ese servicio para todo Chile. y ojalá pudiéramos masificarlo aún más. Se desconoce mucho del tema. Entonces, bueno, viendo el vaso medio lleno, no hemos podido hacer las actividades en terreno que teníamos presupuestadas, pero sí hemos podido hacer una gran visibilización del turismo inclusivo. E incluso, no quiero que suene como arrogante, pero podemos decir que hemos sido referentes incluso a nivel internacional. Permanentemente nos están llamando, nos están consultando, hemos dado varias charlas y representado un poco a Chile en qué se está haciendo. Porque hemos ido recogiendo mucha información. Nosotros hacemos permanentemente encuestas, consultas a los usuarios. Porque en el fondo no es algo que nosotros estemos pensando lo que debería hacer, sino efectivamente lo que los usuarios han señalado que se requiere. Qué interesante la propuesta, Sandra. Yo participo de muchas actividades en la universidad en época de presencialidad, evidentemente. Y entre ellas, digamos, muchas también vinculadas al turismo. No había escuchado, fíjate, de turismo inclusivo, y no solo escucharlo, verlo también, de qué manera ustedes están preparados, estos domos que tengan acceso para sillas de ruedas, los vehículos con rampas. En fin, de verdad, no recuerdo, a lo mejor me equivoco, pero en este momento no recuerdo haber escuchado de turismo inclusivo. Por lo tanto, me parece a mí que es una muy buena idea, además. Y si han podido girar un poco, digamos, a capacitación hoy día y a poner, además, el tema de relieve, me parece una potente iniciativa. Sí, como te digo, por un lado nosotros teníamos las competencias para eso. Yo personalmente vengo del mundo de la academia después de más de 10 años y el equipo que también trabaja con nosotros tiene experiencia. Entonces, no fue tan complicado el pensar en realizar esta actividad de manera online, pero fue a la vez una demanda tremenda que se nos vino porque no había oferta de otros tipos de capacitaciones. Y recordamos a mayo, abril, mayo del año pasado, había una cantidad de ofertas saliendo de cursos, webinar, online. Impresionante, ¿verdad? Pero buscando los temas, esta temática no era una temática recurrente y empezamos a recibir una necesidad de parte de los estudiantes de turismo de todo Chile, de todo tipo de instituciones, CFT, IP, universidades, que no tenían, ellos llegaban a nuestros cursos diciendo no tenemos formación, necesitamos saber en la universidad, no nos han comentado de qué se trata esto y los chicos hoy día están con una necesidad de abrirse a otros temas. No te explico la cantidad de... Hoy día, sin mentir, he contestado tres encuestas de tesis y estudios e investigaciones que están haciendo los estudiantes de turismo de tres universidades distintas del país. Entonces, hay un tema muy relevante y que hasta el momento no se ha abordado suficiente y estamos nosotros tratando de hacer redes. Hemos tenido ya conversaciones con algunas universidades, pero la idea es que esto se empiece a hacer aún más masivo. Sin duda. Vamos a este campeonato. Sandra, ¿cómo llegan ustedes al campeonato? ¿Cómo conocen de esta iniciativa? ¿Y en qué consiste? Ustedes ya hoy día son finalistas, pero han tenido que pasar, me imagino, un proceso no menor para poder llegar a esta instancia. Bueno, hace unos días vimos por ahí en redes sociales alguien que decía, bueno, en época de pandemia hay que concursar a todos y un poco en eso hemos estado. Hemos postulado a varios fondos, nos hemos ganado varios fondos, eso también ha sido muy bueno porque nos ha permitido seguir funcionando. Este es un emprendimiento familiar donde los profesionales que participan lo hacen a honorario y con mucha entrega y cariño, pero no tenemos una gran empresa, por lo tanto todos los fondos que han podido participar y que hemos calificado hemos estado ahí. Y entre esos apareció este concurso El Nada Nos Detiene, con el foco en turismo, que partió en febrero, me parece, la convocatoria, donde en el fondo lo que pedían era simplemente enviar un pitch, que sabemos que eso es como lo típico ahora de los concursos, de los fondos, y ahí nosotros nos enfocamos justamente en lo que está en pantalla, que es el vehículo, en poder mejorar. La rampa que ustedes ven la hicimos nosotros, la hizo mi esposo, y queremos mejorar y poder tal vez modernizar el vehículo. No es mucho lo que hemos podido ofrecer el servicio en este periodo, por lo que ya sabemos, pero está disponible, aprovecho de decir, para la región de la Araucanía, Temuco, para realizar traslados. Hoy día estamos realizando traslados para pacientes de diálisis dentro de Temuco, y eso para nosotros sería lo ideal, poder seguir aumentando esa oferta. Y así llega esta posibilidad, quedamos, participamos, mandamos este pitch, eran creo que 400 o más de todo Chile, y quedamos dentro de los primeros 60 finalistas, digamos. Y nada nos detiene, es una comunidad que ofrece asesoría, y entonces fuimos parte de alrededor, no sé, de 8 o 10 reuniones, con distintas temáticas de emprendimiento, modelo de negocio, ventas, marketing, todo lo relacionado, para que nosotros preparáramos nuestro Canva, preparáramos nuestro nuevo speech, y de ese grupo, de una primera selección, donde llenamos varios formularios, quedamos 30. Y esos 30, continuamos entonces en un proceso ya mucho más intensivo, con los G100, que se llaman, que son emprendedores, bueno, no son emprendedores, son empresarios, perdón, dueños de varias empresas, con mucha, mucha experiencia, el chileno, en su gran mayoría, y que en el fondo ellos van haciendo una especie de acompañamiento, a estos 30 finalistas, y todo eso para volver a hacer entonces un pitch, pero ahora en vivo, con un jurado, y eso fue hace dos semanas, me parece, donde nosotros volvimos a presentar nuestra propuesta, pero ahí ya vino una ronda de preguntas, entonces ahí fue mucho más fácil, porque lo que no alcancé a decir en un minuto, que de verdad explicar todo esto en un minuto es muy complejo, lo pude contestar en las preguntas, y creo que por ahí fue que, entre comillas, convencimos, lo interesante es que yo conocí, bueno, en todas estas reuniones, todos los emprendimientos se presentaban, ¿verdad? Y habían muchas, muchas propuestas de todo Chile, y que realmente uno decía, bueno, aquí hay mucho potencial, y estamos todos en la misma, en la misma posibilidad de llegar a la final, entonces cuando nos notificaron, yo de verdad dije, wow, ¿y ahora qué hago con esto? Claro. Aún lo estoy pensando. Me imagino. Bueno, de Santa Cruz, de Punta Arenas, y de Temuco, ustedes son los tres finalistas, de este campeonato de emprendimientos turísticos, ¿cuándo se supone, debiéramos tener los resultados, de este concurso Sandra? Mira, nos avisaron, que nos van a venir a hacer una entrevista, acá en terreno, para conocer un poco, lo que hacemos, que lo están coordinando, porque estamos en cuarentena, casi todos, no, Punta Arenas creo que no estaba en cuarentena, y luego de eso, bueno, también nos dan un seis meses de acompañamiento, pero eso es independiente de si uno gana o no gana, y debería ser a finales de mayo, yo creo que debería estar por ahí la fecha de, pero no nos han dado certeza, porque están dependiendo en el fondo de los avisos del plan, paso a paso, yo creo, para poder definir, cuándo hacemos todo esto, ni siquiera sabemos, si vamos a tener que ir a Santiago, o nos van a dejar en algún punto intermedio, yo siempre digo, le digo a los otros dos, finalistas, les digo, bueno, yo estoy en el medio, así que ustedes vengan, de Santa Cruz, de Punta Arenas, capaz que es acá en Temuco, y ustedes estén ahí, en primera línea, haciendo el reportaje, de la final. Sandra, bueno, ha sido un placer conversar contigo, esperamos que, el premio se quede, en nuestra región se quede con ustedes, estos 10 millones, mira, es plata, y para qué vamos a andar con cosas, porque vamos a hacer una cosa por otra, ¿no? En contexto de pandemia, donde las cosas, yo me imagino que para ustedes no han sido fáciles, este, más de año que llevamos con el COVID, 10 millones, evidentemente, vienen a reforzar considerablemente, digamos, un negocio que no ha dado, en este año tanto, así es que, ojalá se quede con ustedes, este premio de Nada nos detiene. Gracias, Sandra. Gracias por la invitación, y lo que necesiten, ahí les vamos contando. Sí, por favor, mantennos informados, a través de WhatsApp, por último, cómo va el concurso, y en qué, avísanos, avísanos, cuando se ganen los 10 millones, ¿ya? Cuando digan, mire, el ganador es Calafate, ya, ahí tú nos dices, oye, Pato, ganamos, ¿listo? Ok, muchas gracias. vamos a estar regando para que así sea. Gracias, Sandra, un abrazo. Chao, chao. 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 Chao.